Tres semanas después. Espero pacientemente. Ponle un nombre. Aria. La voy a llamar Aria. Cariño. ¿Estás de acuerdo si... Tal vez sea hora de dejar de venir aquí? ¿Estás lista para continuar? No. Pero Él seguirá con nosotros, ¿no? Donde sea que estemos. Logro cambiarme. Y eso no desaparecerá. Tengo todo lo que necesito para pasar la noche. Incluso esto. Negativo de COVID. Sé que las pruebas negativas no son confiables, pero es la tercera en tres días. Gracias. 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 Gracias.